Me llamo Eugenio Medianix, soy de Ucrania, he estudiado la ingeniería de computadores. Mi familia está en el sur de Ucrania y hay algunos barcos de Rusia que están aproximadamente 15 kilómetros del puerto de Odessa, porque Odessa tiene la entrada al Mar Negro y ellos quieren invadir mi ciudad, pero las armas de Ucrania, las fuerzas de Ucrania pueden dar una respuesta. Me parece que con el soporte de la Unión Europea puede dar bastante ayuda y apoyo a las fuerzas ucranianas militares y me parece que esta guerra va a acabar no muy pronto como todos lo quieran, pero es muy difícil de decir. A mí me parece que es una pregunta de un mes o dos. En mi sentido sobre esta guerra, me parece que los ciudadanos de Rusia también no quieren esta guerra, solo hay una persona que quiere continuar una guerra, pero el otro mundo no quieren guerra y quieren acabar así como pronto es posible. ¡Gracias!